Música Cambió por lo que vivíamos así, amontonados pues Y sea que uno no, más que todo, estar juntos, a veces uno tiene, quiere descansar, pues si los otros se molestan, entonces el cambio ahorita pues, si, si yo puedo descansar, a veces me canso, pero puedo descansar ahí, cam o ahí, sí Sí, mi vida ha cambiado desde que tenemos esta casa, porque en la casa que vivíamos antes, vivíamos mucha gente en la casa, y cuando quería tomar una cama, quería dormir, era tan difícil para mí, porque no tenía una ruta para hacerlo, pero ahora, desde que tengo esta casa, es fácil para mí Y me sentí muy feliz, muy agradecida con Dios, que Dios les ha tocado el corazón a ellos, que nos vinieron a dar esa ayuda, sí, me sentí muy feliz Así que cuando éramos tuvimos esta casa, yo estaba muy feliz, porque estaba recibida esta lucha, y estaba tan agradecida, y ahora estoy muy agradecida con las personas, por que construyeron esta casa Yo solo quiero decirle a ellos que Dios los bendiga porque ellos hicieron un esfuerzo pues de venir hasta acá pues a hacer ese trabajo que yo digo pues que si cuesta porque ya venir desde allá hasta acá y entonces gracias y que Dios los bendiga a ellos y que ojalá que sigan ayudando a muchas más personas pues que están necesitados como nosotros pues. So I would like to share and say thank you to the group that they built this house because I know that it was so hard coming from another country and build this house and all the effort that you did building this house. I'm so grateful because of that you are helping people, you are helping this community and so I would like to say thank you so much. ¿Qué es lo que yo digo? Pues yo lo que digo sí que oren por mi vida, por mi familia, por mi suegro también que él ya está grande y que él aunque quisiera ir al punto pues pero ya está grande entonces no a nosotros pues yo como lo que pues me cuesta de llevarlo a él porque yo nada más soy nuera de él pues y él con nosotros está así aquí lo cuidamos y todo así pero para llevarlo al culpa sí nos cuesta un poco entonces él aquel día que vinieron los hermanos pues él le dijeron que aceptara él dijo que sí pero como a veces hoy un poco a veces no entonces pero sí oraron por él y todo pero ahí como digo ok oren por la vida de él y por la vida de mi esposa que él está perdido en el alcohol porque él no deja ni un instante pues no deja desde que vinieron a construir el engomado estaba y ahorita sigue con lo menos entonces que oren por él sí sí So the prayer request is for my family but also especially for my father in love since he wants to go to church but he's so old, he's an elderly person and when he wants to go to church it's so difficult for him to walk so to me it's also difficult to take him to church porque no estoy strong para cuidarlo y llevarlo a la iglesia. Entonces, a veces me dice que quiere ir a la iglesia, pero ha sido un poco difícil ir a la iglesia juntos. Y también para mi esposa, ya que es un alcohólico y bebés todos los días. Desde que se vio y construyó esta casa, él ha estado bebiendo desde ese momento y a veces no viene a casa. Y para mí es tan difícil, así que esa es la primera prensa que tengo para mi familia, para mi padre-in-law y para mi esposa. Pues bien, porque ellos siempre llaman el culto para agradecerle a Dios y a Dios. La bondad de nuestros hermanos norteamericanos por haber construido esta casa. Están muy satisfechos. Entonces, la relación que tengo con esta familia es muy buena, porque ellos atendieron la iglesia la mayoría de las veces. Y una cosa que puedo ver sobre la familia que estoy muy agradecido es que ellos atendieron la iglesia, pero están muy agradecidos con las personas que vinieron a construir esta casa. Estaba hablando con el padre de esta casa, y él me dijo que cuando las personas vienen y visitan esta casa, se llaman con la casa. No, en esta casa. No. Entonces, no hay nadie que acepta Jesucristo por esta casa, o el momento en que estuvimos construyendo esta casa. Pero algunos de ellos sí asisten a la iglesia. Sí, la familia. Dos familias. Están en la iglesia y son creyentes. Pero todavía estamos trabajando para el padre, que no es una hermana. Y todavía estamos trabajando para el padre, que no es un creyente. Pero todavía estamos trabajando para el padre. No. 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 No.